Javier Gornel, ¿qué tenés que comentarnos Javier? Con mucha tristeza quiero manifestar para la opinión pública de cómo se llega a cometer crimen contra la naturaleza. Esto que tengo en mis manos es nuestra anaconda, es nuestro curiyú, es una serpiente inofensiva, una constrictora, es un animal que por razones quizás del río ha llegado hasta estas costas de Concepción y ahí en el muro lo ha encontrado totalmente destrozado. Se ve que lo lastimaron con un palo o algo así y lo tiraron después sobre el muro. Evidentemente esto es algo que no se tiene que repetir porque hoy día la naturaleza deteriorada más la destrucción que nosotros hacemos de ecosistemas, los animales salen a buscar su alimento y muchas veces se acercan a lugares poblados como en este caso. Las quemazones mismas, ¿verdad? Han hecho que ellos emigraran en una de esas sobre un embalsado o habrá llegado por acá. Entonces rebuscándose apareció cerca donde había una persona inconsciente. ¿Rebuscándose encontró la muerte? Así mismo es, Raúl. Y quiero hacer esta denuncia pública y a la vez advertir a la población que debemos respetar, aun si es venenosa, si se lo puede llevar a otro lado en su hábitat, pero no matarlo de esta manera porque así nosotros estamos colaborando en ese equilibrio mismo de la naturaleza. Por eso es importante, ¿qué tenemos para ofrecer al mundo? No podemos decir que tenemos la oportunidad de hacer turismo ecológico. Esto es el factor para turismo. Exactamente. Se está eliminando una alternativa. Y es una gran oportunidad porque en otras partes del mundo no se tiene naturaleza como la que tenemos todavía hoy y decimos que es la exuberancia. El cuidado de la naturaleza justamente trae el equilibrio y que podamos convivir y hacer de nuestro planeta un lugar habitable. Tenerlo vivo. Tenerlo vivo, ¿verdad? Porque mañana, ¿qué es lo que vamos a poder? Vamos a ver en internet lo que alguna vez fue. Tenerlo vivo. Tenerlo vivo.